Vamos a hablar con el exsecretario de transporte, preso desde el año 2016, desde el 2 de abril. Estamos en contacto, él está en el interior del penal de Seiza, en la unidad 31. Vamos a saludar a Ricardo Jaime. Ricardo, buenos días. Daniel Tonieti lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Daniel, y a Rulo, y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bien, bien. Gracias a usted. Bueno, pregunta, ¿cómo está el estado de su causa y cuáles fueron los motivos, Ricardo, para que lo llevaron a retirar el pedido de prisión domiciliaria que usted hizo? Mire, Daniel, el 16 de enero del 2016 se iniciaba la persecución política y el encarcelamiento de Milagro Salas. en la provincia de Jujuy, el epicentro de la provincia de Jujuy, y en abril del 2016 empezaba a nivel nacional un proceso de persecución, encarcelamiento y la piedra fundamental de lo que se conoce como la mesa judicial conformada por el propio presidente Macri, el ministro Garabano, Arribas y el resto de los funcionarios que obviamente conjuntamente con sectores del Poder Judicial hicieron este entramado de causas y persecuciones que el otro día fue denunciado penalmente por senadores y diputados nacionales. Anteriormente había sido denunciado el juez Ercolini por el diputado nacional Taylade, en el caso concreto por lo que había manifestado Carlos Pañi, que los motivos por los cuales yo había sido detenido ese sábado 2 de abril, y esa mesa judicial, reitero, empezó a funcionar esa semana previa al 2 de abril del 2016, y esperamos que la justicia prontamente determine quién ha sido los responsables, porque nunca ha pasado semejante situación en democracia, esto, tenemos una vida política extensa, conocemos la persecución en dictadura, pero nunca lo habíamos sufrido en democracia. Estamos hablando con Ricardo Jaime, usted hizo un pedido de prisión domiciliaria, ¿no?, en algún momento, y lo retiró, digamos, el pedido, ¿por qué hizo el pedido de prisión domiciliaria y por qué lo retiró? Bueno, en principio porque la Organización Mundial de Salud, todas las organizaciones de derechos humanos, o la misma Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Justicia de la Nación, había establecido todo un protocolo que tenía que ver con los pacientes en riesgo, por edad, por enfermedad persistente, yo estoy en ese listado original de aproximadamente 1.200 detenidos que están dentro, reitero, del grupo de riesgo, y allí se hizo el pedido. Pero posteriormente cuando se quiso utilizar políticamente a través de algunos sicarios periodistas que obviamente no les interesa, va, nunca les interesó la verdad, sino solamente les interesa ver cómo dañan al gobierno actual o cómo han dañado al kinerismo en su momento. Entonces le dije que a mi abogado, que en mi caso no lo iba a solicitar, y que fuera el Estado quien resolviera, que es lo que corresponde, pero no voy a estar atrás de un pedido de prisión domiciliaria. Hoy, en este momento, me levanté con 37 y medio de fiebre, le he dado participación a la médica acá para que me atiendan, pero no voy a estar atrás de una prisión domiciliaria, porque en definitiva sigue siendo una prisión como la sufre Amado Vudú, como la sufre Milagro Sala y tantos otros que están con prisión domiciliaria. Nosotros decimos, Daniel, que acá hay que revertir la actuación de esa mesa judicial, y esto quiero ser muy terminante. El 8 de mayo del 2018, la Sala 3 de casación no solo me confirmó la malversación en la tragedia de once, sino que me agregó el estrago y no me permitió el doble conforme, con una condena a 8 años. Bueno, todos saben, vos, Daniel, que yo en el 2012 no estaba en función, y me había vivido en el 2009. Pero estaba claramente establecido cuál iba a ser el criterio que tomara esta sala y por qué motivo. Ese mismo día, el abogado que hace 10 años que me representaba, me renunció y me dijo, mirá, Ricardo, somos amigos, hace 10 años que estoy con tu defensa en distintas causas, pero esto no es un problema jurídico, es un problema político. Acá hay una mesa judicial que se reúne en tal hotel, tal día y a tal hora, y ahí se decidió cuál es el protocolo que se va a seguir para perseguir y encarcelar. Esto me hago responsable de lo que digo, y como ya hay dos causas penales abiertas, obviamente los fiscales tendrán que tomar las intervenciones que corresponden. Estamos hablando con Ricardo Jaime. Recién usted hacía referencia que tiene 36.5 de fiebre. ¿Puede describir cómo son sus condiciones de detención? 37 y medio. 37 y medio, perdón. Exactamente. Si tuviera 35.5 sería también preocupante. Sí, no, 37 y medio. Obviamente que es lo que se establece como protocolo para que venga la médica y fundamentalmente para preservar al resto de los internos acá y al resto del personal carcelario, ¿no? Pero bueno, acá no hay aislamiento, acá convivimos no solo los internos de los seis pabellones que hay acá, sino también con todo el resto de la población carcelaria en cualquiera de las actividades que tienen que desempeñar desde el carcelero, desde el administrativo, del de la cocina, del reginero. O sea que no hay un protocolo de aislamiento, salvo que uno decida quedarse encerrado directamente en la celda y no recibiera absolutamente nada, ¿no? Esta es la situación. Y bueno, yo creo que es una cuestión de suerte. Pero todavía no hay ningún caso de COVID-19 en el interior del penal. Se ha comentado que hay casos, que ha habido casos en el hospital acá de Ceisa. El hospital es el hospital penitenciario. El hospital penitenciario, sí. Y también se ha comentado algunos guardias que dejan de venir, desconocemos por qué, médicos que han dejado de venir. A nosotros no se nos informa por qué. Pero bueno, yo creo que todo el personal de acá pone lo máximo de su esfuerzo y son los primeros que han establecido cuál es el grupo de riesgo que se giró a las autoridades para que se cumpla con las convenciones internacionales, con la Organización Mundial de la Salud, con la acordada de la Corte de la Cámara Nacional de Casación Penal, con la Comisión de Derechos Humanos de la Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos. El propio presidente ha manifestado la preocupación para que se tenga mucha atención en el tema del sistema carcelario. Pero bueno, reitero, no voy a ser yo que esté atrás de un cambio de prisión porque lo que estoy peleando acá es mi total inocencia con una tragedia que tiene un nombre y apellido, se llama Marcos Córdoba, y que obviamente va a quedar demostrado no sólo que es su responsabilidad, sino de aquellos que lo indujeron a que cometiera semejante hecho trágico. Estamos hablando del conductor de la locomotora. Sí, Marcos Córdoba, que es el que chocó la locomotora sin frenar, que sacó el freno hombre muerto casualmente para chocar, porque si uno suelta el freno hombre muerto, obviamente el tren se frena. Bueno, esto lo desconectó. En el juicio dijo que lo desconectó porque tenía la mano cansada. No, la verdad que lo que hemos tenido que padecer esos dos años de juicio... Y lo indujeron, dice Ricardo. Sí, yo estoy convencido que sí. Porque, a ver, si hubiera sido como que hubiera chocado porque se descompuso, porque se desmayó, primero no hubiera desconectado el freno hombre muerto. Pero, obviamente, eso uno lo hace intencionalmente. No saca un freno que está totalmente prohibido circular sin ese freno. Y, segundo, si hubiera descompuesto, hubiera dicho la verdad, me desvanecí, me desmayé, y no ser culpable porque él ha sido condenado por estrago y está cumpliendo una condena. Si bien menor, porque, bueno, obviamente ese tribunal quiso hacer un juicio político y no un fallo judicial. Y esto tiene un nombre y apellido, se llama Tassara. Hoy no voy a hablar de él porque, bueno, ha fallecido, pero sí puedo hablar de Gorini, que es quien sigue negando cualquier tipo de derecho para lo que tuvimos en la causa de 11. Estamos hablando con Ricardo Jaimen. En el lugar donde usted está detenido, en el penal de 6, en la unidad número 31, están también muy cerca de usted los condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, sí, convivimos. O sea, no hay que estar cerca. O sea, lo vemos... Si salimos al patio, están en el patio. Si nos cruzamos permanentemente, si vamos a... O sea, ¿comparten un área en común? Sí, sí. ¿Comparten un lugar en común? Es un área común. El patio, estamos ahí alambrados por medio. Ah, pero ¿los separa un alambrado? No. A ver, Daniel, hay un alambrado que nosotros podemos estar de cualquier lado del alambrado. Ah, bien. Pero pueden... A ver, vamos a la siguiente escena. Si usted quiere acercarse... No digo que suceda, ni le estoy preguntando si sucede. Si usted quiere acercarse a conversar o un represor quiere acercarse a conversar con usted, pueden, digamos, no hay nada que lo impida. No, de hecho ocurre permanentemente. Con el resto de los internos, en el patio estoy hablando, ¿no? Fundamentalmente en el patio. Porque ahí están parte de los presos más célebres, por lo menos, de la represión de la dictadura, ¿no? Creo que, si no me equivoco, está el capitán de navío, va. El capitán de navío... Sí, está Actis. No sé si no está el hijo de Cam. Bueno, ahora han salido dos con domiciliaria, estos dos últimos... Semana pasada, ¿no? Bien. Un médico y otro más. Pero eso... ¿Cómo es la convivencia con los represores, teniendo en cuenta que los que están ahí por razones políticas o por haber participado de un gobierno democrático, digamos, vienen con otra historia, digamos, ¿no? Ricardo, usted viene con una historia de militancia en la década del 70, en los 80 y demás. Viene una historia, si se quiere, antagónica a los represores. Sí, sí. Mire, yo tengo en claro el pensamiento de Néstor Kirchner y también, creo, de Cristina Kirchner. Nosotros no somos jueces. Nosotros lo que buscamos cuando llegamos al gobierno del 2003 es que la justicia interviniera, que se dejara sin efecto las leyes de audiencia de vida y punto final, y que cada uno purgara la condena que correspondía a través de juicios justos. Y esto es lo que voy a hacer. Nosotros no somos juzgadores individuales o como personas. Para eso a toda la justicia y cada uno pagará la culpa que corresponda. Más allá de que yo no tengo contacto con ellos, usted sabe que hace dos semanas falleció mi hermano, que por suerte se pudo exiliar, pero bueno, sufrimos muy fuerte, ¿no?, por un desarrasgo de toda una familia a vivir a Brasil, mi otro hermano también posteriormente. O sea, vivimos... Pero no somos quienes... Para eso ha estado la justicia y eso lo aprendimos de Néstor Kirchner. Por eso realmente nos sorprendió la actitud de Macri y su mesa judicial junto a jueces de perseguir, armar causas judiciales contra empresarios. Usted sabe de Cristóbal López, Fabián de Sousa y muchos empresarios más, el de América. Realmente lo que se ha vivido en la Argentina en los últimos cuatro años, si bien ahora con toda esta tragedia que vive el mundo ha quedado relegada en cuanto al debate, la denuncia penal presentada por los senadores y diputados nacionales de asociación ilícita de un presidente para perseguir, encarcelar a dirigentes políticos, a la expresidenta, actual vicepresidenta. Obviamente que se tiene que resolver y aquellos jueces... Yo siempre lo converso con la familia y con los muchachos acá. El Colini sigue siendo juez, Stornelli sigue siendo fiscal y nosotros estamos presos. Realmente es muy duro decirlo, pero bueno, es lo que nos toca convivir hoy y lo vamos a hacer con toda la fortaleza necesaria, salvo que la salud no falla. Usted no está reclamando ni un indulto, ni una conmutación de pena. Lo que está reclamando es que se le haga un juicio justo, con un tribunal imparcial. Que se revise... Nosotros pedimos la revisión del juicio de 11, obviamente, porque todos saben que el perito Brito, que hoy está siendo investigado, mintió. O sea, de todos los peritos, el único perito que dijo que el tren estaba en condiciones de... Va, que no frenaba, el perito Brito. Por lo tanto, eso va a llegar a un resultado donde, falso totalmente, el tren tenía todas las condiciones para frenar y lo que no lo hizo fue Córdoba. Y que se investigue, acá era muy simple. ¿Usted se acuerda cómo se hizo con el tema de Ferreira? Fíjense la diferencia, ¿no? ¿A qué llamamos lo de Ferreira? La muerte de Mariana Ferreira. Se hizo toda una gran investigación, donde se cruzaron las llamadas telefónicas, donde se hubo todo un seguimiento, toda una etapa de investigación para determinar las responsabilidades. En este caso, el juez Bonadio escondió absolutamente todas las pruebas. Es más, quemó la prueba fundamental que demostraba que había alcohol en sangre. Ahorita desaparecía esa prueba. Cerró la escena para que no se peritara absolutamente nada. O sea, se cometieron todas las barbaridades había por haber para concluir que esto era un hecho de corrupción y no que tenía que ver con un choque, una tragedia, que después comprobamos claramente. Yo no tengo hoy ninguna duda de que hubo una intencionalidad para que esto ocurriera. Ricardo, le agradecemos mucho el contacto con nosotros. La última pregunta, ¿usted podría describir más o menos cómo es un día suyo ahí en el interior de la unidad 31 del penal de Seiza? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace durante el día? ¿Lee? ¿Mira televisión? Sí, compartimos acá la televisión del comedor, leemos, caminamos acá en el patio que tenemos, una caminata corta. No hay mucha actividad para hacer, pero es un buen grupo humano y también el personal del servicio penitenciario, son un excelente grupo humano donde uno tiene, cada uno hace su tarea en este caso, pero tratamos de que el tiempo pase lo más rápido posible, pero se nos hace así difícil. Hoy cumplo 1.500 días, Daniel. 1.500 días donde esta mesa judicial, ordenada por Macri, y el 2 sábado de abril se mandó a detenerme en Córdoba. Por supuesto, no me pude tener porque me presenté voluntariamente, ¿no? Pero esta es la realidad. Y bueno, estas son las actitudes de Mauricio Macri y todos sus funcionarios, de Patricia Burri. Yo siempre recuerdo una de las grandes discusiones que tuve Patricia Burri cuando me tocó defender el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas en el Congreso, y una de las que preguntó por qué lo hacíamos era Patricia Burri, que era la ministra de Trabajo que había entregado por el valor de un euro Aerolíneas Argentinas al grupo Marsan. La verdad que era sorprendente que esta persona... Bueno, sigue siendo sorprendente los lugares que ocupó y que hoy quiere seguir ocupando en la escena nacional política, ¿no? Ricardo, le agradecemos el contacto con nosotros. Un abrazo. Gracias, gracias, Julio, a vos, Daniel, y un abrazo a todos los delitos. Un abrazo, Ricardo. Ricardo Jaime, quien fuera secretario de Transporte de la Nación, preso desde el año 2016. ¿Eh? 2016. 1.500 días. 2 de abril de 2016, habló sobre el estado de la causa, ¿no? Sí. Una causa de una enorme sensibilidad, como es la causa del accidente de once, ¿no? Donde se llevaron a cabo no un juicio, sino dos juicios. El juez instructor fue el juez Claudio Bonadio, ¿no? Que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, de que no es una garantía de imparcialidad, el juez Claudio Bonadio. Y después un tribunal que es el mismo tribunal que está juzgando a Cristina por la causa de obra pública. ¿Se acuerdan? Cuando se abrió el juicio, el famoso discurso de Cristina, cuando le preguntaron si quería contestar algo más. Y Cristina le dijo, ustedes son los que van a contestar en la historia y demás. Y además habló Ricardo Jaime sobre los motivos que lo llevaron a retirar el pedido de prisión domiciliario. Que tanto debate ha generado públicamente ese tema. Bueno, 9 y 55 minutos, estamos aquí en AM530, en Somos Radio. Y nosotros, a todas las personas que estén privadas de su libertad, que quieran dar a conocer tu testimonio, nosotros vamos a tener un espacio para darles.